Hoy cubra para todos ustedes, ¡Roberto Carinagui! Yo trabajé con Tato primero en el año 79, que es la época del proceso. No se podía decir todo lo que uno pensaba. Lo que tenía Tato justamente era que decía cosas entre líneas. Yo lo traía llevar un colectivo lleno, completo, parado. Y de pronto el señor me dijo, señor, si usted es militar, yo no. Si usted tiene un hermano militar, no, 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 no. Si tiene algún pariente militar, no, 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 no. Si tiene algún íntimo amigo militar, no, no, no. ¿Por qué me lo pregunta? Y dice, porque me está pisando el pie. ¿Qué haces? Vos tenías que descubrir qué es lo que quería decir. Había una catarsis, en definitiva. Por eso el programa tuvo un éxito muy grande. Jure a desempeñarte con lealtad y con, bueno... ¡Apremiemos, apremiemos, papito! ¡Juro con el piso, con el piso! Cuando empiezan a escribir los hijos, es en el año 88. También escribía Saborino, Quiroga, Paz. Para él la escribía dos en los monologues. Aparece el corrupto. ¡Gracias, gracias, gracias, compañero! Discúlpeme, 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 señor Tato. ¿Aupicia mi presencia en este programa? Cementerio privado, jardincito de Carnaghi. ¡De aquí a la eternidad! Y el personaje, a partir del corrupto, empieza a llamarse Carnaghi. Es que me escribieron Carnaghi, Carnaghi. En un momento, Carnaghi era signo de corrupción. Ahora soy fundador y presidente de Cadelco. ¿Cadelco? ¿Qué Cadelco? Cadelco, Cámara Argentina de la Corrupción. Yo venía a Tato y le decía, Tato, Tato, tengo un negocio sin invertir. Y le decía, tengo un negocio sin invertir. Y le decía, pongo una barrera y entro a cobrar coche, que es peaje, Tato. En 30 días más, el peaje está instalado en la puerta de su casa y usted puede curar a sus vecinos con total tranquilidad. Todo lo que se hacía era llamar. Que alguien no sabía bien la letra, que decía, hay alguna persona que estuvo durante una semana pensando, decir lo que te ponen en el libro. Porque era muy importante lo que tenía que decir. No podía decir otra cosa. Estabas haciendo cierta denuncia, ¿no? Usted que está detrás del televisor y estoy seguro que me está mirando. Usted puede gozar de los beneficios de Cadelco mandando un chequecito por 500 dólares a Canal 13. Atención, señor Carnaghi. O sea, ¡mua! Y nosotros le vamos a mandar una carpeta con todas las instrucciones para que usted pueda inscribirse, pero además, un regalo. Una llavecita maestra para zafar del cepo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!